¡Adiós! ¡Adiós! en este programa miradas de fe y sobre todo por el año que él me da de seguirle sirviendo a él así que muchísimas gracias señor a ustedes por tomarlo en cuenta y a ustedes también en su casa el bizcocho será para luego pero no tenemos guardadita y verdad padre pero padre vamos a iniciar este programa con la bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te damos gracias señor te bendecimos por este año que ya culmina por todos los bienes que nos has dado te pedimos nos concedas prepararnos para recibir este año nuevo con un corazón alegre deseoso de implementar en nuestras vidas todas esas enseñanzas que nos ha regalado a lo largo de este programa y que podamos cada día ser mejores cristianos te lo pedimos por cristo nuestro señor amén sobre todo ser mejores cristianos así debemos comenzar este año que inicia ya a partir de mañana pero es motivo de brindar por por este programa para que siga siendo próspero para que aquellos que nos ven desde su casita pueden cada día aprender igual que nosotros porque todo es una enseñanza diaria así es que salud salud y por el cumpleaños de la salud de todos los que nos siguen a través de todos aquellos fieles que nos continúan como cada semana mirándonos y aprendiendo junto con nosotros que abren la puerta de su corazón para permitir que este espacio llegue hasta donde ustedes brindo por ti dios te bendiga vamos ahora un resumen como siempre el último del año eso bien el programa anterior estábamos tratando la navidad y cómo vivirla sea nuestra navidad porque cuando hablamos de navidad primero lo que nos imaginamos en general es los bombillitos los regalos el doble sueldo el doble sueldo pero sí la cena exactamente pero nosotros los cristianos lo que puedan y tengan la dicha pueden poner en el buzón una donación pero lo más importante de todo es que celebramos el nacimiento del señor así en el nacimiento de cristo no hay navidad en programas anteriores decíamos que muchas veces vemos las películas vemos todas las tiendas y demás que se habla mucho de la navidad mucho arbolito mucho santa claus regalos pero el niño jesús se ve poco en velenco los pastores se quedó allá sin embargo para nosotros eso es lo más importante yo decía un momento que está bien poner los bombillitos poner los adornos poner el arbolito de navidad pero también en la casa de cada cristiano debe estar presente el pesebre las figuras del pesebre que son las que le dan sentido a estas fiestas que celebran y recuerdo también padre que en el último programa estuvimos hablando sobre lo que es el significado del pesebre exactamente los animales lo que es el buey es lo que es el burro señores y de verdad que esa enseñanza es buena porque muchas veces a veces utilizamos el término burro para ofender a otros y supiera que tiene un grado de inteligencia que hoy realmente que puede reconocer la voz del señor que muchos quisiéramos reconocer esa voz en el momento que nos da ese toquecito los animales que son toscos que no tienen la inteligencia humana sin embargo reconocen a su señor reconocen la voz de su amo y el pueblo lamentablemente no reconoció al mesías enviado por parte de dios decíamos también en el sentido de porque el pesebre que uno de los que nos llevó a poder tener esta costumbre fue san francisco de asís él fue él fue el ideólogo digamos de que se pueda poner en cada casa como tradición en las iglesias las figuras del pesebre que nos hacen presente a jesucristo que en la humildad en la humildad de la carne ha venido a rescatarnos ha venido a sacarnos de las tinieblas a la luz hablamos también del origen de esta fiesta sea porque el 25 de diciembre tenemos acaso nosotros un acta de nacimiento que diga que cristo nació el 25 de siempre no la tenemos sin embargo la iglesia toma una fecha importante una fecha que para los judíos era importante porque celebraban en ese tiempo la fiesta de la janucá que es la fiesta de la dedicación en la fiesta de la luz en la luz y también esta fiesta que celebraban los paganos que era la fiesta del sol sol naciente para ellos el sol era dios sin embargo los cristianos ven que no que jesucristo es la verdadera luz jesucristo es el sol que nace de lo alto o sea que pues está por encima del sol y está por encima de la menorá también decíamos que en esta fiesta se ve que los cristianos como era la dedicación del templo para los judíos los cristianos tomaron la referencia de la fiesta de la fiesta y entonces ya cambiaron el templo de jerusalén para otro templo cuál esa era ese otro templo era el santo sepulcro y allí entonces daban culto a jesucristo entonces ya tradición cristiana digamos ya hasta nuestras épocas sabemos que el 25 de diciembre se toma como referencia para celebrar el día del nacimiento del señor hemos celebrado este este día este acontecimiento y la iglesia lo celebra durante ocho días que es la octava de navidad porque es una fiesta tan importante que un solo día no basta para celebrarlo así también es la fiesta que celebramos la más importante de todas que es la fiesta de pascua son ocho días que se celebran como si fuera un solo día y va más allá en la pascua se celebra 50 días porque es una fiesta demasiado grande entonces nosotros debemos saber que en este tiempo todavía estamos en esta octava de navidad que ya justamente culmina hoy celebramos digamos a nivel civil el fin del año y ya el año nuevo el día primero que no solamente para los cristianos es dar gracias a dios por un nuevo año sino también porque celebramos la fiesta de santa maría madre de dios es diferente al calendario que se lleva en la iglesia exactamente decíamos que está el calendario litúrgico está el año litúrgico como tal y el año civil y que la iglesia tiene fiestas marcadas litúrgicamente como tiene también el año civil fiestas marcadas estaciones así también el año litúrgico por eso en este tiempo que estamos viviendo de la navidad o sea hemos celebrado desde el 24 por la noche que ya la la víspera de navidad 25 hasta el día del bautismo del señor todo ese tiempo la iglesia lo celebra como la fiesta llamada el tiempo litúrgico de navidad después veremos también como el signo nos da la gracia de ver otros tiempos vendrá el tiempo ordinario vendrá el tiempo de cuaresma el tiempo pascual después el ordinario otra vez hasta que volvamos al adviento con el que concluye ya el año litúrgico entonces recuerden estamos celebrando todo este tiempo navidad y dentro de la navidad tenemos varias fiestas la primera la fiesta como tal de la navidad tenemos también la fiesta de santa maría madre de dios tenemos la fiesta de la epifanía tenemos la fiesta del bautismo del señor o sea que son varias fiestas dentro de este tiempo que llamamos tiempo de navidad entonces ahí englobamos todo lo que es este misterio de la manifestación de dios a los hombres dios que siendo dios el invisible se hace hombre se hace pequeño se hace uno como tú y como yo el dios cercano no es ese dios lejano sino ese dios que está en medio de nosotros por eso le llaman el inmanuele inmanuele significa los dios con nosotros y cómo la pasaron ustedes en estos días bueno en familia padre eso muy bien trabajando mucho en la casa usted sabe que a pesar de esa navidad que tenemos el tiempo para dios también nos llama al señor que vivamos en comunidad desde nuestra familia entonces hay muchos afanes que que las niñas que el detalle que los abuelos que el que viene a visitar hoy eso pero sobre todo con ese tiempo con ese tiempo para el señor por ejemplo en mi parroquia a los nueve de la noche fue la santa eucaristía con relación al sentido de la semana de la nochebuena y ya esta noche al concluir el programa entonces ya nueve de la noche vamos a recibir ese año nuevo junto también con toda la familia y toda la felicidad así que le invitamos a ustedes también que este es el sentido de la navidad sin jesucristo no hay navidad así que de verdad vivirlo en comunidad y en familia y con el sentido de lo que es esto que no es solamente verse bonito voy a no porque hay que verse bonito también es bonito pero no se concentra ahí exacto así es así es yo me imagino ya que tú con tu picadita cantando y eso que los parranderos pasen para adentro porque el tinajero tiene el nacimiento muy bien muy bien fue nosotros feliz también en la casa todos en familia regularmente se cena donde mi mamá eso es un tema porque hay que dividirse pero sí en familia sobre todo abriendo un espacio al señor para que también cena con nosotros dándole el verdadero sentido aunque uno todos los días cena pero con su familia y en este tiempo recordando a nuestro señor jesucristo que nació en belén y murió en la cruz por cada uno de nosotros entonces como familia aunando ese esfuerzo y colaborando en en el sentido de la navidad colaborando todos aportando o sea eso es un compartir el verdadero regalo el sentido que tiene es como si fuera un angelito lo que le toca a cada quien pero así lo hacemos en familia con nuestros padres que gracias al señor están vivos así que si ustedes tienen sus padres también vivos pues valórenlo valórenlo de verdad que sí hay un canto que a mí me gusta mucho con relación a esto del regalo que dice acerca de este regalo que esperamos la navidad dice dale un regalo de navidad a jesús que es nuestro señor dale a tu corazón un regalo de amor recibe a tu salvador es el mejor regalo y para pasar a esta pausa porque ya estamos cerrando este primer blog también tengo uno para usted padre esto es así pero eso fue más para navidad donde naces tú donde naces tú donde naces ven dime como niño jesús y es que a veces no sabemos dónde nace el niño jesús ya él nació pero aquí también nace así es que vamos a una breve pausa continuamos i aquí estamos nuevamente con ustedes aquí en este programa miradas de fe el último programa de este año así que estamos hablando sobre lo que el sentido de la navidad el sentido del pesebre aquí aprendiendo cada día más y sobre todo para que tú también en casa en familia disfrute estos días pero lo disfrute con el señor padre vamos a seguir hablando de este tema de la navidad muy bien entonces en este tiempo de navidad recuerden que la liturgia nos invita a contemplar el misterio de la encarnación vamos a escuchar el evangelio que escuchamos la noche de la navidad la noche buena vamos a escuchar el evangelio de san lucas acerca de este acontecimiento este acontecimiento que es un acontecimiento que a todos también debe llenarnos de gozo el hecho de que jesucristo se haya encarnado dice san juan que la palabra existe desde el principio desde toda la eternidad y como siendo dios toma esta condición humana dice san pablo que no retuvo ávidamente su dignidad sino que se hizo hombre y hecho hombre se humilló a sí mismo tomando la condición de esclavo sean y hay un detalle con eso a ver si lo tocamos después también cuando hablemos acerca del bautismo del señor que cristo fue tanto lo que se humilló tanto lo que descendió que incluso fue a parar a la región más baja de la tierra en el bautismo donde cristo fue bautizado fue en la depresión del jordán que es el lugar más bajo a nivel del mar o sea en la tierra lo único que existe más bajo que ese lugar es ya en el fondo marino pero a nivel de la tierra es el lugar más bajo o sea que hasta físicamente descendió tanto que fue acostado en un pesebre y no solamente eso sino que el momento bautismo fue hasta allí hasta la depresión del jordán y allí fue bautizado por juan o sea diciendo nosotros que tantas veces queremos grandeza que tantas veces apetecemos que me tomen en cuenta ser reconocido tener dinero sin embargo el rey del mundo sea el dueño de todo lo que existe se hace pequeño y se despoja de todo sea ese despojarse al que nos llama también el señor cuando vemos la figura de cristo acostado en un pesebre dice que maría lo envolvió en un pañal y lo acostó en un pesebre oye un niño cuando está recién nacido tú busca lo mejor busca lo mejor para ponerle y que fue lo mejor que consiguieron en ese momento un pesebre con paja con alimentos para animales allí le acostaron entonces nosotros que siempre queremos que si el carro no ya ese no me gusta pero yo quiero este otro que si la casa mira vamos a cambiar esto vamos a cambiar lo otro no está mal el ser humano no está mal pero también tener este sentido de que hay gente con tanto y hay gente que tienen poquísimo y otro que no tiene nada más repartidos del mundo exactamente entonces que nosotros también con esto de la navidad si ya pasó la navidad y no has podido hacer ningún gesto y aprovecha comienza un nuevo año decir oye este nuevo año yo voy a comenzarlo con una mentalidad nueva o sea si voy a desprender más exactamente si este año lo viví de una forma avariciosa porque ah que es la pandemia entonces tengo que guardar porque no hay seguridad porque yo no sé qué va a pasar con el negocio que si una nueva sepa oye para que sepa siempre habrá siempre habrán situaciones en el mundo pero sucede que hay gente que todos los días de su vida es así una incertidumbre no sabe que va a comer o si va a comer no sabe dónde va a dormir entonces todo eso tenerlo en cuenta decir oye este año como yo contemplé el misterio de la encarnación como yo también pude vivir la celebración de la noche buena junto a mi familia cuánta gente que no puede hacer esto no padre y perdona que lo interrumpa también el tiempo que hemos estado viviendo con esta pandemia yo pienso que es un momento de todos pararnos y reflexionar tantas personas que han muerto queridas y que no ha mirado credo o sea en rico pobre de color nada nada y es como para uno hacer un alto y reflexionar y no seguir llevándose la vida como te dice insatisfecho no nos cansamos de cambiar que el celular aún teniendo de nosotros porque lo voy a incluir también a veces uno quiere cambiar de modelo y tú te puedes comunicar fácilmente con el que tiene y las empresas son peores de comunicación porque te iban cambiando también y te iban ofreciendo el consumismo exacto si realmente si es que tomar la hacer conciencia que realmente nosotros estamos aquí estamos de paso y que realmente lo que el señor no va a tomar a nosotros en cuenta es nuestro proceder el testimonio de cómo vivimos y sobre todo que por por nuestras acciones otros puedan conocer al señor darle gracias al señor por darnos la oportunidad de ver concluir este año y sobre todo si el señor te guardó sobre lo que esto fue toda esta pandemia y todo eso agradecerle al señor y quizás si a ti te tocó que algún ser querido 7 fue como en mi caso mi familia se fueron dos tíos muy querido con la diferencia de nueve días fue muy doloroso para nosotros y realmente hay que reflexionar y saber sobre todo este otros dos años que hemos llevado ya aquí de pandemia analizar qué estoy haciendo yo con mi tiempo cuántas personas han ido a destiempo que no es coronavirus familia completa fue padre madre y goleta entonces que este año no solamente ahorita esperemos a las 12 de la noche el mundo y todo y qué pasó contigo que hiciste cambiaste si tú entiendes que fuiste duro el áspero con una persona de reconocerlo si te llama a capítulo a un consejo admite que si lo hiciste pero enmienda un tu error y sobre todo trata de ser diferente porque estamos de paso estamos estamos de paso pero todavía hay personas que no han reflexionado sobre eso que no van a morir no al principio de la pandemia todo el mundo estaba en esto de buscar a dios porque se venía todo esto no sabía cómo tratar y todo el mundo estaba como en ese sentido pero ya nos acostumbramos y ya están las vacunas hay gente que ya no le importa donde yo estoy ya yo me vacuné pero y el señor no sigue hablando está bien te vacunas te pero resulta que ahora hay una variante que resiste esta vacuna no sé no sé cuánto y aún así la gente ha perdido el sentido realmente de la vida debido de esto entonces justamente esta noche que estamos esperando todo el mundo a que va a finalizar este año inició el primero vamos a felicitar a nuestros seres queridos y hay momentos que van a ser de tristeza porque muchos van a decir oye no está fulano no está fulana que estuvo el año pasado con nosotros personas que ni siquiera pudo uno despedirse exactamente eso era lo más fuerte que al final salían del hospital directamente al cementerio no podían hacerle día a día a ver darle el último adiós ya y mucho menos darle una palabra de aliento a los familiares y nosotros que estamos vivos evelyn darle la gracia que él ha permitido que pudiéramos rebasar porque muchos tuvimos el virus pero las gracias al señor no fue tan fuerte como no no corrimos la misma suerte que otros entonces también darle la gracia a dios por eso y que ya que tenemos la oportunidad de estar vivo puedes hacer la obra de bien eso eso es importante entonces vamos a leer un poco en del evangelio de san lucas esta narración acerca de cómo fue el nacimiento del señor para entonces hablar un poco acerca de este sentido que tiene para nosotros la navidad y la fiesta que vamos a celebrar ya el día primero que es el día de santa maría madre de dios dice del evangelio de san lucas sucedió que por aquellos días salió un edicto del césar augusto ordenando que se empadronase todo el mundo este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de siria sirino iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad subió también jose desde galilea a la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por ser él de la casa y familia de david para empadronarse con maría su esposa que estaba encinta y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento palabra del señor entonces aquí nos narra cómo sucedió lo del nacimiento del señor dice que como había este censo tenían que ir a su ciudad de origen y jose toma maría su esposa que ya pertenece a la tribu de josé al momento de casarse y entonces van hasta belén y en belén le llega el momento del parto ya ustedes saben que no encontraron posada terminaron yendo allí donde estaban los animales y dice que dio a luz al niño lo envolvió en un pesebre dice el evangelio san lucas voy a repetir este este versículo y dio a luz a su hijo primogénito porque me detengo en esto de primogénito porque aquí también hay una discusión muchas veces los los protestantes dicen que cuando dice primogénito significa que maría tuvo más hijos porque si es primogénito significa que es el primero y ahora yo digo una cosa si usted tiene un hijo ese hijo desde que nace que es primogénito y si no tiene más como se sigue llamando es primogénito y unigénito porque es el único que existe exactamente entonces porque marca el evangelista también primogénito porque el primogénito era que se consagraba a dios todo varón primogénito será consagrado el señor o sea que cristo es el consagrado para dios y por eso también marca el evangelista este detalle entonces maría dio a luz a su primogénito fíjense ustedes vamos vamos así a como con alfileres no dice y dio a luz a su hijo primogénito aquí no habla del padre nada más habla de la madre de la madre pudo haber dicho y dio a luz al hijo primogénito de jose y de maría hablando de los dos está hablando justamente de maría porque ya isaías había hecho una profecía dice que se habrá una señal y cuál es la señal dice la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en manuel que significa dios con nosotros si maría no hubiese sido virgen exacto no hubiese sido una señal porque hubiese sido como dice mucho no una joven es una joven cualquier joven puede dar a luz y decir hoy tenemos el tema hoy tenemos el tema de los embarazos en adolescentes tan menor que se embarazan o sea que eso no sería un signo porque hay tantas otras más que le pasa pero es signo justamente porque es virgen o sea una virgen no no va a dar a luz si es virgen y por eso lo remarca isaías como el que será una señal que va a ayudar a este pueblo está interesantísimo padre pero nos debemos a una pausa comercial seguimos hablando sobre el verdadero sentido de la navidad ya este fin de año no 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 Estamos nuevamente aquí en su programa, este fin de año, hablando sobre el sentido de la Navidad. Qué bonito es saber qué es Navidad. Navidad, pero con Jesús. Navidad que vuelve, unos van alegres y otros van llorando. Lamentablemente es así. Hay gente muy pobre que no tiene nada. Seguimos, Padre. Es lo que pasaba en el caso de la Sagrada Familia Nazaria. Que en el momento en que más necesitaban, imagínense ustedes, el momento de dar a luz y no encontrar un lugar propicio. Y sin embargo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y vemos cómo, hablando de esto del sentido de la fiesta del día primero de enero, nosotros celebramos, además de celebrar el Año Nuevo, celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué llamamos que María es Madre de Dios? ¿Por qué podemos decir que María es Madre de Dios? Hay mucho que aprender, Padre. Sí, exactamente. Justamente porque Dios se ha hecho hombre. Cuando hablamos de Jesús, no podemos dividir a Jesús. Decir, no, ese es el hombre. Como muchos decían, es una herejía. Decir que cuando a Cristo lo subieron a la cruz, que lo mataron, quien murió fue el hombre. No se puede decir que murió ahí Dios. Pero entonces, ¿podemos hacer una división? No podemos hacer una división. Porque Dios ha querido en Jesucristo tener dos naturalezas. ¿Y cuáles son esas dos naturalezas? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso, en la iconografía oriental, generalmente, cuando se pinta la figura de Jesucristo, se le pinta con dos colores en el vestido. Un color rojo y un color azul. ¿Qué significan estos colores? Significa la humanidad y la vida celestial. Jesucristo, que es Dios verdadero, y a la vez también es hombre verdadero. Entonces, Jesucristo no tiene división. Cuando Él asume la condición humana, no fue una careta que se puso. No fue un disfraz. Por eso, ese Dios humanado sufrió hambre, sed, sufrió persecución, sufrió abandono. Por eso, cuando está en el Getsemaní, para muchos sería una sorpresa decirme acá, pero Él sabía que le iba a resucitar y ¿cómo es posible? Entonces, hasta bota sudores de sangre. Exacto. Porque era humano. Estaba ese sentimiento de todo hombre, una angustia, un sufrimiento, exactamente. Entonces, por eso, cuando vemos muchas veces la pintura de Cristo, le llaman Cristo Pantocrator, es el Todopoderoso, que tiene generalmente muchas veces los dedos así, en esta forma a la mano. Significa dos naturalezas, la humana y la divina, y Jesucristo, aquí la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un Dios indivisible. Entonces, decimos que Dios no tiene división. Entonces, cuando Jesucristo toma la carne y la sangre de la Virgen María, es Dios el que se encarna. No es una representación. Entonces, si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios verdadero, entonces podemos decir que María es madre de Dios. Ese Dios en la tercera persona, claro está. Por eso, muchas veces decimos que María es hija de su Hijo. Una cosa como contradictoria. Es hija de su Hijo, ¿por qué? Porque Jesús, el Verbo Eterno, es quien le ha creado. Por Él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, a la vez, Él ha nacido de María, que es una criatura. Entonces, es un misterio realmente. Y el llamar que María es madre de Dios no está mal, como muchos piensan. Ella es la madre de Dios porque Dios quiso hacerse hombre. Si Cristo hubiese querido decir, ya, yo lo que voy a hacer es que voy a aparecer en la historia. De repente apareció un hombre por ahí y ¿de dónde salió? Nadie sabe. Ah, es el Hijo de Dios. No, Él ha querido nacer igual que cualquier niño. Ser es que está durante nueve meses. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios esté en el vientre materno durante nueve meses, alimentado por la sangre de su madre. Que Dios haya querido que una mujer le diera luz, que le amamantara, que le cuidara, que le enseñara a hablar, que le enseñara a caminar. Eso es una cosa que sobrepasa. Exactamente, seguimos hablando de la humildad. Entonces, cuando se da, ya como hecho, digamos, el dogma de Santa María, madre de Dios, le llamaban la Teotocos, madre de Dios, se dice que ya en el pueblo, en general, ya se le llamaba madre de Dios. Porque no fue que a la iglesia se le ocurrió un momento, ya vamos a ponerle el título de madre de Dios. No, sino que ya a María se le tardaba como la madre de Dios. Jesús es Dios, pues entonces María es madre de Dios. Como lo dijo su prima Isabel. Exactamente, como es que la madre de mi Señor viene a mí. O sea, y quien es mi Señor, solamente a Dios se le podía decir mi Señor. Entonces ella reconoce que realmente es el mismo Dios que se ha encarnado en la Virgen María. Apenas se sentió tu voz. Y muchos no quieren creerlo. Muchos no lo quieren creer. Y no lo quieren aceptar mucho menos. No, exacto. Más que creerlo, es aceptarlo. Más que creerlo, es aceptarlo. Entonces nosotros tenemos a María, madre de Dios, pero también es madre nuestra. ¿Por qué? Porque en Cristo también nosotros somos hijos. Dice que cuando Cristo está en la cruz, dice Jesús, mujer, he ahí a tu hijo, hijo y he a tu madre. Y ahí está la otra confusión a propósito también, padre. La otra confusión, de ahí a tu hijo, de ahí a tu madre. Exactamente, a Juan le está llamando a Cristo como hijo y a la vez le dice a María. Pero es por la explicación que acabamos de hacer, porque nosotros somos hijos. Es que en la figura de Juan estamos todos nosotros representados. Exactamente. Imagínense que si María hubiese tenido más hijos, ¿por qué Cristo tenía que darle a Juan? Le hubiera dicho a un hermano, mira, ahí está Judas contigo, mi hermano chiquito. Y le diga a mi hermana, te encomiendo, esos son tus hijos. Exactamente, exactamente. De hecho, se habla de los hermanos de Jesús, pero no se dice los hijos de María. No, no se habla de los hijos. Los hermanos de Jesús, no los hijos de María. Y cuando se trata de María, generalmente siempre se le llama la madre del Señor. Si vemos los evangelios, María, la madre del Señor. La madre del Señor. Mientras que cuando hablamos de los otros, por ejemplo, está Santiago, está un tal José, un tal Judas, que son familiares de Jesús. Pero si nosotros hurgamos las Escrituras, ¿quiénes son las madres de estos? Aparecen también las Escrituras. Por ejemplo, está María, llamada la Salomé. Está la mujer de Cleofás. La otra María que le llamaban, está María Magdalena. Está María, la hermana de la madre del Señor. Exactamente. No, y que como, por ejemplo, perdón que le interrumpa, padre, aquí en las comunidades, no decimos hermanos. Hermanos. Es tu hermano. Exactamente. Y eso es cultural. Los familiares cercanos se le llamaba hermanos. Pero de María, fíjense ustedes, un detalle. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del Arca de la Alianza, dice que eso era tan santo, ahí estaban las tablas de la ley, ahí estaba la presencia de Dios, era tan santo que nadie podía tocar el arca. Tanto así que en un momento la van trasladando de un lugar a otro y la carreta un poco hace como que se va a caer. Y llega uno queriendo salvar la situación para que no se caiga. Le pone la mano para detener que se caiga y se murió inmediatamente. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no se puede tocar. Y ahí lo que iban eran las tablas de la ley, que es la alianza antigua. Imagínense si eso era con el arca que llevaba las tablas de la ley. Imagínense con María, que es el arca de la nueva alianza, porque lleva la nueva ley. Dice Cristo, la sangre de la alianza nueva y eterna, ya lleva en sí la nueva alianza, que es Jesucristo. Así es. Y si Dios no puede habitar juntamente con el pecado, tampoco Él puede habitar en un seno que tenga pecado. Que no sea puro. Te das cuenta, impuro. Entonces, José, José respetó a María. Fue su compañero, estuvo con ella, pero José no tuvo más hijos con María. O sea, Jesús nació y José es como decir, bueno, yo sé que ahí yo no puedo ya meterme. Pero también se decía, padre, que él tenía otros hijos. Eso es explicaciones que se han querido dar. Como era más adulto que ella. Exactamente. Pero no es una cosa que esté científicamente probado. Aprobado. Por eso muchas veces en las pinturas que se hacían al principio, a José se lo ponía no mayor, se lo ponía como un viejo. Como un viejo. Para significar que como era tan viejo, por eso no tocó a María. No tocó a María. Pero no podemos decir que fue así. Sino que ya, imagínate tú, que a José se le aparece un ángel en sueño y le dice, mira, lo que nacerá de María es fruto del Espíritu Santo. Que después se le aparece un ángel y se toma a la madre y al niño y vete con ellos, porque lo quieren matar. Ahora sal de Egipto y vuelve a la tierra que murió Herodes. O sea, José tiene también una revelación en intimidad con el Señor. Que para José, yo te digo, no era como tan difícil como nosotros no podemos pensar. Imagínense, yo como sacerdote, que vivo castamente. ¿Es posible eso o no es posible? Es posible. El Señor te da la gracia. Imagínense ustedes, José, que tenía al mismo hijo de Dios con él. Y que venía del linaje de David. Exactamente. O sea, para él era como decir, yo tengo en mis manos un tesoro tan grande que yo no puedo tocarlo. Ese tesoro. No, y obediente y repetuoso. Exacto. Porque él es la revelación del sueño de una vez. Fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando se habla en el Antiguo Testamento de Moisés, dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cara a cara. Entraba a la tienda de la reunión, dice que salía transfigurado. Y en alguna ocasión, Moisés no tenía relación con su mujer. Porque él se sentía que teniendo tanta intimidad con el Señor, como que no se atrevía. Exactamente. Exactamente, como a buscar una impureza después de tener esta relación tan cercana al Señor. De hecho, cuando los hombres iban a la guerra, se les prohibía durante un tiempo tocar a su mujer. Pero era por la debilidad. Para ir a la guerra. Sí. Porque estaba un poquito más... No, pero también hay un sentido también de la impureza. Porque muchas veces se veía como que tener el acto sexual, ya sabemos que no. Porque si es un matrimonio y una consagración, no es que está mal. Pero este sentido de que yo estoy solamente para Dios, o sea, yo pertenezco solamente a Dios. Yo no estoy para darle placer a una mujer o para que una mujer me dé placer a mí. O sea, es la vida sacerdotal, la vida del consagrado. Te das cuenta, como yo me entregué por entero al Señor, dice San Pablo, el que quiera entregarse por entero al Señor, que no tenga el corazón dividido. Porque el casado tiene que agradar al Señor y a su esposa. No, yo me refiero en el sentido que usted estaba diciendo de la guerra. Que no le permitían tener relaciones con la pareja. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que María, María, siendo madre del mismo Dios, ¿qué otra cosa podría ella querer alcanzar? No hay otra cosa más grande que eso, no hay otra cosa más sublime. O sea, que para ella es llegar como a la gracia máxima de hoy. Ella lo dice, es magnífica. El Señor se ha fijado en mí, siendo yo una sierva, una esclava. Y por eso proclama mi alma la grandeza del Señor. Esa es una de las virtudes de ella también, esa gallardía, esa fortaleza, decir que sí, sin saber lo que ella se iba a hacer y todo lo que venía. Pero su gallardía y su obediencia. Y realmente nosotros, Jackie, debemos de siempre imitar ese sí de María. Oye, con ese sí de María, continuamos tras la pausa. No se muevan. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Estamos aquí hablando sobre este tema de la Navidad y de verdad que estamos aprendiendo bastante. Así que espero que también tú en tu casa y tus hijos estén aprendiendo tal como nosotros aquí en el estudio. Tanto los muchachos que están detrás de cámara, ¿verdad Jackie? Como nosotras que estamos aquí con esta excelencia. No, no, no. Dios bendiga. Pero hay que reconocer, Padre, que realmente usted sabe como en papilla, como me dijo la señora en la iglesia. Ya no, no, eso es. Ay, Dios, el Padre dice como tanto. Dicho sea de paso, la saludamos, Evelyn. Sí, de verdad. La señora que siempre ve el programa. Saludamos a la hermana Isabel allá de la parroquia San Antonio de Padoa, que también, también la hermana Agustina y todos allá que... Y el fan club que tiene el Padre allá. Ah, sí, en su parroquia padre. Y en las redes también, en YouTube, la gente también opina, porque realmente entienden que la explicación ha llegado y que es una catequesis realmente. Así es. Yo aprovecho, aprovecho para saludar también. Hay una familia. ¿El fin de año hay que saludar? Sí, sí. Es que el Padre no tiene más nada. Es estudiar. Hay una familia en la parroquia. Ay, Padre. No es como nosotros que tenemos. Hacelo de todo. El Padre no debe estudiar. Doña Idria y toda su familia, sus hijas, principalmente Miki, que es una fiel seguidora de este programa. Saludos, Miki. Esas mujeres no se despegan de este canal y de las emisoras católicas. Para tener hoja después de esta Navidad. Por favor. Así que desearle también felicidades de nuevo año. No, y papi, señores. Papi y mi hija son fieles. Papi, no me lo quiten porque la es mi hija. Es que yo se llamo y papi. Así que papi, aquí está especialmente para todos ustedes y los que son fieles a este programa. Y no solamente a este programa, sino a toda la programación de Televidad. Y que aunque haya pasado ya la Navidad, todavía se reciben pastel en hoja. Exactamente, todavía, todavía, todavía. Así que ya saben, la gente de allá de la parroquia de Santa Lucía Martín, todavía yo estoy dispuesto a dejarme maltratar con algunos regalitos. Oye, maltratar. Quédalo mucho, quédalo mucho, que el Padre es un tesoro que tienen ustedes. Ya lo sabe que sí. Pronto estaremos por allá de visita, ¿verdad? Claro, claro. Eso espero, eso espero. Entonces, vamos a continuar. Claro, porque no va a pasar. Sí, pero usted sabe que se acepta el último año, señores. El último programa de este año. El último de este año porque llegarán más en el nombre de Jesús. Así es. Pero usted sabe que da los saludos, Padre. Así es. Entonces, recuerden, estamos tocando ya para finalizar el tema de la Navidad. En este año, el tema de Santa María, Madre de Dios. Porque la Navidad todavía no termina. Recuerden que todavía tenemos dos fiestas muy importantes. Tenemos la epifanía y el bautismo del Señor. Que es la fiesta con la que se sigue. ¿Qué a propósito, Padre? Lo bautizaron grande, pero me imagino que era porque ellos andaban de pueblo en pueblo. Y creció. ¿Cómo pasaron los años? Andaban de pueblo en pueblo en victoria en victoria. Tenemos que indicar un programa para eso, porque esto no nos va a alcanzar. No, no va a alcanzar. Ahí vamos a explicar todo el tema del bautismo. Y que hay mucha confusión sobre eso, ¿no? Que espera que ellos crezcan para que ellos elijan. Exactamente. Eso es un error. Eso es un error. Por eso, a eso me refiero. Vamos a explicar por qué la iglesia hace bautismo de niños. Eso lo vamos a explicar ya cuando toquemos el tema del bautismo del Señor. Así es. Porque si no, aquí se nos van a quedar cosas de la Navidad. Claro que sí. Entonces quería tocar un poquito este texto acerca de María como madre de Dios. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo segundo, vamos a ver el versículo 9 en adelante. Dice, ellos después de oír al rey se pusieron en camino y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrando se le adoraron, abriendo luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Palabra del Señor. No nos vamos a poner ahora a dar detalles de los dones porque ese es el tema para la epifanía. Sí, solamente quiero hablar acerca de lo que dice de María. Dice que cuando llegaron a la casa, fíjense ustedes que no dice que llegaron al establo ni a la gruta, dice a la casa. Porque aunque nosotros como que juntamos todo, pero el nacimiento es un día y la epifanía es otro. O sea que cuando los reyes llegan, ya María y José no estaban en donde estaba el pesebre, ya estaban en una casa. Estaban en una casa y por eso dice que llegaron a la casa los reyes magos porque habían pasado unos días después del nacimiento. Entonces dice que entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. O sea, ¿a quién se adora? Se adora a Dios. Y dice a María su madre. Si yo estoy adorando a Dios y ahí está la madre, ¿la madre de quién es? Es la madre de Dios. Es la madre de ese Dios encarnado, la madre de Jesús, pero Jesús es Dios encarnado. Ese verbo que existía desde el principio y que hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y dice que al final del texto, de este texto, dice que María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Había muchas cosas que no entendía, pero ella no andaba preguntando a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tú me permites esto en mi vida? No, no. Las guardaba en su corazón. Es un misterio para ella. ¿Cómo puede ser posible? Es mi hijo, un niño tan chiquito y que venga gente de tan lejos, gente importante, porque es gente importante, los Reyes Magos. Y se postren ante él a adorarle. ¿Quién? ¿Te das cuenta? O sea, por eso ella dice en un momento, proclama mi alma a la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclavo. O sea, ella se considera solamente un instrumento. Aquí el importante no es María, aquí el importante es Jesús. Y ella lo reconoce. Sí, es bueno recartar eso. Por eso es que la adoración, la adoración y la gloria siempre va a ser para su hijo. Exacto. Pero, ¿dónde está Jesús? Siempre va a estar María. Es la madre. Es como yo, que soy madre de dos. Claro, eso es así. ¿Dónde están ellos? Tienen que ver siempre conmigo que soy su madre. No, y yo digo más, el que no quiere a la madre, no quiere al hijo. Y es que María nos lleva al hijo. A Jesús. A Jesús. Y si no ves a María así, entonces tienes que aprender un poquito más de la catequesis porque la honra y la gloria es de Jesús, hijo de María, sabiendo que ella se merece el respeto que está ahí. Porque mira cómo vinieron a apostrar, a apostrarlo, a adorarlo a él. Y a mí me alegra saber que el día primero de enero está dedicado a Santa María, madre de Dios. Es como decir, aquí comienza el misterio de nuestra salvación. ¿Te das cuenta? A través de María que nace el Hijo de Dios. Y que en nuestro país, gracias a Dios, también es una gracia que celebramos el 21 de enero la Virgen de la Alta Gracia, que es nuestra protectora. Y si ustedes se fijan, y eso será también otro programa, la imagen de la Virgen de la Alta Gracia es una natividad. Sí. Aparecen Jesús, niño, María y José. Es una natividad. O sea, como... Y más ahora, este año, que se celebra... Exactamente, estamos en este año jubilar altagraciano. O sea, que yo espero que realmente en este año podamos profundizar un poco más acerca de la figura de María, la Virgen y Madre, la Madre de Dios y Madre de Nuestra. Que no fue cualquier mujer. Exactamente. Señora, no fue cualquier mujer. Hay libros que lo dicen y lo hablan. Será bueno que ya en los próximos programas, eso, usted recomiende los libros de María Logía, donde muchos tenemos que seguir aprendiendo sobre todo. Exactamente. Tendremos que hacer, yo no sé si vamos a poder seguir el esquema del credo como tal, o vamos a tener que seguir cortando de vez en cuando, porque no podemos hacer programas sin la fecha del 21 de enero. Pero, te das cuenta, hay que sacar un apartado para tocar también estas fechas tan importantes. Ok, es así, realmente que sí. Entonces, yo de verdad, antes de concluir, que ya sé que queda poco tiempo. Ya no queda nada, Padre. Ya no queda nada. Lamentablemente. Yo felicitar nuevamente a nuestra compañera Evelyn por su cumpleaños. Gracias, Padre. Gracias. Que el Señor le bendiga grandemente, que sobre todo la Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, interceda siempre por ti. Siempre ella está ahí. Y te conceda la gracia de estar a los pies del Señor. Amén, así sea, sí, de verdad. Muchísimas gracias, Padre, de verdad que sí. A usted también, feliz año nuevo, que Dios y la Madre siempre estén de la mano con usted, y que le den sobre todo mucha salud, larga vida, para poder seguir aprendiendo de usted, Padre, de verdad que sí. Jackie, de verdad que... Aparte de ustedes dos, ¿verdad? A todos aquellos que siempre nos sintonizan, darle las gracias por haber estado este año constante con nosotros. Gracias por el aprendizaje y gracias a ustedes, que sin ustedes este programa no es posible, porque entonces ¿para quién lo hacemos? Gracias de verdad, de corazón, que pasen un año feliz, que ya en este comienzo del año podamos seguir reflexionando sobre el verdadero sentido de Dios en nuestras vidas, de lo que Él hace por nosotros y de qué es lo importante en nuestro diario vivir. Si son las cosas del mundo o realmente tener un Dios en nuestro corazón, ese Dios que siempre nos va a defender y junto con la Madre que nos acompaña. Dios le bendiga a todos ustedes. Recibe una breve bendición, ¿verdad? El Padre para terminar. El fin de año sobre todo. Y también en esta bendición, sobre todo también por todo el equipo que trabaja aquí en el canal, que son los que hacen posible que este programa llegue a cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Cuídense mucho. Bye, bye. Se les quiere. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¡Suscríbete al canal!